La función suma producto es una función poco usada y desconocida, pero conviene utilizar pues simplifica algunas operaciones cotidianas. La función suma producto es una de las más versátil que tiene Excel. El principal uso que se le da es el de multiplicar los valores de dos o más rangos de celdas y sumar su resultado. En realidad esta función son dos funciones en una, ya que nos permite realizar la multiplicación de los valores pertenecientes a las matrices proporcionadas para obtener su producto y posteriormente realiza la suma de todos esos productos. La función suma producto pertenece a la categoría de funciones matemáticas y trigonométricas. Nos permite, como hemos indicado, obtener la suma de los productos de rangos o matrices. Cada argumento dentro de la función define un rango o matriz los cuales serán multiplicados entre sí, por filas o columnas, y luego sumados por la función suma producto. Como indicamos, la función suma producto es una de las mejores funciones que tenemos en Excel. Su ámbito de aplicación es diverso, ya que engloba en su funcionamiento a un conjunto de funciones. Su función básica es la de multiplicar los componentes de varias matrices suministradas y devolver como resultado la suma de ellos. Sin embargo, con ella podemos realizar un sinnúmero de operaciones. Basta con complementarla con otras funciones para lograr mayor utilidad. La operación predeterminada, como indicamos, es la multiplicación, pero la suma, la resta y la división también son posibles. La sintaxis de la función es el signo igual, seguido del nombre de la función, suma producto, y entre paréntesis los argumentos matriz 1, matriz 2, matriz 3, y así, entre otras. El primer argumento, matriz 1, es el argumento obligatorio cuyos componentes deseamos multiplicar y después sumar. El siguiente argumento, matriz 2, es opcional. Es la segunda matriz que se desea multiplicar y posteriormente sumar. Podemos tener de 2 a 255 matrices cuyos componentes deseamos multiplicar y después sumar. Por consiguiente, en la función se debe nombrar al menos una matriz porque podemos realizar hasta 256 entradas, es decir, matrices, cuyos componentes deseamos multiplicar y después sumar. Excel nos da las distintas posibilidades para rellenar los parámetros. Podemos introducir la matriz mediante referencia de celda, hacer referencia al rango deseado con un nombre, o introducir directamente una matriz, es decir, un conjunto de valores en la fórmula. Los argumentos de matriz deben tener las mismas dimensiones. Si no lo hacen, suma producto devuelve un mensaje de error de michivalue o michivalor. Por ejemplo, si ingresamos la función igual suma producto y entre paréntesis c2 2.c10, d2 2.d5 devolverá un error, ya que los rangos no tienen el mismo tamaño. La función suma producto trata las entradas de matriz numéricas como si fueran ceros. Para obtener el mejor rendimiento, suma producto no debe usarse con referencias de columna completa. Para realizar otras operaciones aritméticas debemos usar suma producto como de costumbre, pero reemplazar las comas o punticomas que separan los argumentos de matriz por los operadores aritméticos que deseamos de multiplicación, división, suma o resta. Una vez realizadas todas las operaciones, los resultados se suman como siempre. Si usamos operadores aritméticos, consideremos la posibilidad de encerrar los argumentos de matriz entre paréntesis y usar paréntesis para agrupar los argumentos de matriz y así controlar el orden de las operaciones aritméticas. Si necesitamos calcular la suma de los productos de los valores que se encuentran en el rango de b2 a b9 y de c2 a c9, utilizaremos la función suma producto y como argumento ingresaremos las matrices que en este ejemplo son los rangos de b2 hasta b9 y el otro argumento es el rango de c2 a c9. Excel nos devuelve el resultado de 246. Para entender el funcionamiento de la función suma producto, realizaremos algunos ejemplos. Tenemos dos matrices, la primera matriz se encuentra en el rango desde a4 hasta 10 y la segunda matriz se encuentra en el rango desde b4 hasta b10. En la celda b12 deseamos obtener la suma de los productos, entonces primero seleccionamos la celda b12, luego clic al icono fx para insertar función. Seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función suma producto que es matemáticas y trigonométricas y de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función suma producto, luego doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos de la función. A continuación ingresamos en el primer argumento matriz el rango de celdas a4 a 10 que contiene los valores que deseamos multiplicar y sumar. Podemos escribir el rango directamente o seleccionar el rango para referenciarlas. Pasamos al siguiente argumento matriz 2. Aquí ingresamos el rango de b4 a b10. Podemos escribir o nuevamente seleccionar el rango. Finalmente clic al botón aceptar. Excel nos devuelve 2396 como resultado. Con este ejemplo podemos entender que internamente la función suma producto cada elemento de las matrices y suma los resultados para obtener el total. La función toma el primer número de la matriz y la multiplica por el primer número de la segunda matriz. A continuación toma el segundo número de la primera matriz y lo multiplica por el segundo número de la matriz 2 y así sucesivamente. Una vez que ha terminado de multiplicar va sumando los resultados parciales para devolver el total. Es decir, la función realiza las siguientes operaciones matemáticas de multiplicar y sumar. Podemos obtener el mismo resultado si ingresamos la siguiente fórmula de multiplicar el primer valor de la matriz 1 con el primer valor de la matriz 2. Luego sumarle el producto del segundo valor de la matriz 1 con el segundo valor de la matriz 2 y así sucesivamente. Como podemos apreciar, la fórmula es un poco larga. Es una operación básica que se puede hacer manualmente, pero imaginemos que en vez de 7 registros tuviéramos 200. Es por eso que la función suma producto es considerada una función muy importante de Excel porque nos permite hacer en un solo paso lo que tendríamos que hacer en dos. En los ejemplos anteriores hemos utilizado matrices que son de una sola dimensión, es decir, matrices que están formadas por una sola columna. Pero ¿qué pasaría si pasáramos como argumento una matriz de dos o más dimensiones? Observaremos a continuación. Empezaremos seleccionando la celda B23 donde insertaremos la función. Clic en Fx para insertar la función suma producto. Como sabemos, pertenece a la categoría matemáticas y trigonométricas. Ingresamos al cuadro de argumentos de la función para ingresar sus argumentos. En el primer argumento, matriz 1, ingresaremos el rango desde A19 hasta B21, que contiene los valores que deseamos multiplicar y posteriormente sumar. Podemos escribir el rango o seleccionar todo el rango completo. Luego pasamos al siguiente argumento, que es matriz 2. Aquí debemos ingresar el rango de celdas D19 y E21, que son los datos de la segunda matriz. Finalmente, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve el resultado de 33. Lo que sucede es lo siguiente. La función suma producto multiplica en primer lugar los valores de la columna A con los valores de la columna D y tenemos un resultado de 3 por cada multiplicación. Ya que son tres filas, se hace la suma de cada multiplicación y tenemos un total de 9. La segunda operación que realiza la función suma productos es multiplicar los valores de la columna B con los valores de la columna E, y cada multiplicación da como resultado 8. Al sumar los tres resultados, tenemos el total de 24. Finalmente, la suma producto suma los resultados de ambas operaciones, es decir, de 9 más 24 y nos devuelve 33 como resultado. De esta forma podemos utilizar la función suma producto y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas. Gracias. Gracias. Gracias.